¿Qué es la Chocolatada? Llevamos la Chocolatada, antes lo hacíamos lunes, miércoles y viernes, ahora lo hacemos martes y jueves, porque lunes, miércoles y viernes hay una familia allá que hace el merendero en el medio del Costanera. Y acá en la Capilla de Don Bosco, que es nuestro punto, nuestro, como vendría a ser, el búnker, cocinamos para las personas de acá de la barriada los viernes al mediodía. Y nosotros calculamos entre 80 y 100 chicos, las viandas allá en el Costanera los miércoles van entre 50 y 60 chicos, van lunes, miércoles y viernes y cuando hacen la vianda también comen la familia, así que calculamos unas 100 personas, más o menos en la vianda. Y se ve un incremento, primero, por la realidad social que estamos viviendo. También falta ropa de abrigo, la gente de la Feria Solidaria hace llegar mucho, la campaña de Cáritas también está abrigando a la gente de los barrios. Sí, siempre hace falta voluntarios. Por ejemplo, esta familia que está cocinando en el Costanera y se juntan varias vecinas, la mamá y dos o tres vecinas y cortan, ahí charlan, y cocinan y reparten. Pero toda ayuda que llegue, todo el que quiera ayudar, se ve mucha gente repartiendo. Me acuerdo cuando empezaron las clases, yo veía autos que la pinta era que eran maestras, ¿viste? Y venían con lápices de colores, con hojas, con cadernos, con todo, a darle a los chicos para que empiecen la escuela. Eso también está muy caro, los útiles escolares, y eso también necesitan. ¡Gracias!